Y felizmente que me di cuenta a tiempo que ese gringo William no estaba a la altura de mi chirle. Nos alegramos por ti, reina. Nos alegramos por ti, sobrina. Sí, pero igual yo sigo triste. Tú tranquila, hijita. Y hay contrarse al indicado, además que vive en Disney World. Buenos días. Buenos días, buenos días. Así es, porque mi chirle no se va a casar con el primer millonario que conozca. Para eso, ya tiene el ejemplo de su medio hermana y su fracaso matrimonial. ¿De qué fracaso hablas? ¿Te parece poco que la Grace haya abandonado a su marido por suposiciones? Ay, la Grace tenía sus dudas. Ay, por favor, esa muchachita encontró a su príncipe azul y lo asfixia con todos sus celos. Ay, por Dios. Señor Socorro, ¿usted qué opina? ¿Me opino de qué? No, yo no sé nada de ese asunto. ¿Ah, no sabe? No. Yo le explico. Resulta que la Grace, la lindijita de la Charito, abandonó a su marido. ¿En serio? No, no, no lo abandonó. Lo abandonó, así con todas sus letras. ¡Abandonó! Ya está. Ahora que está el día, ¿qué opina? Yo pienso que Grace se ha ido porque quiere pensar bien las cosas. En cosas de dos, los demás sobran. Yo pienso igual que usted. Qué gana de tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Lo podemos dejar ahí? ¿Acaso Nicolás ha ido detrás de ella? Por Dios, reina. El Nicolás le está dando un tiempo a la Grace para que ella piense. Nicolás ya se cansó. ¿Quién no se cansaría de esa? Mamá. Ay, ya está aburrido. ¿Quién no se aburriría de esa? Mamá. ¿Quién no se aburriría de las mujeres de tu casa? Ay, no, no, no. Déjamela a mí, Charo. Nadie se aburrió de nosotras. Nosotros nos hemos deshecho de esos hombres porque ellos no valen la pena. Tire, tire, se van a pelear. Díate, mamá es así, no tiene filtro. ¿Entendiste? A mí nadie me dejó. A mí nadie me dejó. Doña Soco, ¿por qué su hijo la dejó acá a la cansanovios? Estos son problemas de dos. Yo vuelvo en otro momento. A mí el Manolo no me dejó. Yo terminé con él. Ah, sí, Juan. Y la Charito llorando por los rincones por su platanazo. ¿Qué? ¿Yo qué? Sí, tú, 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 tú. Tú. Y el platanazo ahora se va a casar con su platanaza porque tú no fuiste lo suficientemente valiente para quitárselo. Ya no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. Ahora, ahora bailo toda la noche. Papá. ¿Qué pasa, hijo? Mi mamá se está peleando con la señora Charo y con mi tía Tere. Tenemos que hacer algo. ¿Papá? Aquí estoy, hijo. Hasta que pase todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el ofuscamiento? ¿He dicho algo que no sea verdad? ¿Ah? Ustedes son unas mujeres que no han sabido buscar su felicidad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué Grace lo va a hacer? ¡Huyó! Se fue a la punta, a la punta del cerro. Donde le llegará la noticia que Nicolás ya está con otra. ¿Que no tengo filtro? Estamos de acuerdo. ¿Que digo tonterías? No sé. ¿Ustedes qué opinan? Ya salimos. Mamá, por favor, este turno doble me está matando. Mi turno. Lo de William le afectó mucho. Todavía no lo supera. Ella quería conocer a Ohio. Buenos días. Aunque escuché todo lo que hablaron, buenos días igual. Charito. ¿Te has preguntado por qué todos los hombres de tu vida te mienten? Y de esta manera, te devolví el vuelto por rajar de mí. Punto para la reina, chúpate esa. Hijita. No, papá. Yo, yo a ti ya te perdoné. Pero sí. Rayna tiene razón. Todos los hombres de mi vida me mienten. Raúl siempre lo hizo. Y aunque no lo creas, lo que Lucho hizo, lo que me hizo, lo que le hizo a sus hijos, es una espina que todavía tengo clavada en el corazón. Chirley. Nunca seas como tu mami. ¿Y de qué quiere hablar, don Alejo? Llevo muchos años con algo aquí cruzado en la garganta. Don Alejo, ya le dije que no tengo tiempo. Estoy de prueba en este trabajo. Aunque Gilberto y yo manteníamos una amistad de muchísimos años, nos comenzamos a distanciar cuando apareció tu mamba. Porque para ella nadie estaba a su altura. ¿Y el blandengue de Gilberto bueno se dejó manipular a su antojo? Bien, perdí un amigo. Entonces un día Olinda, mi santa esposa, me dijo que mi charito estaba con el Bobalicón, hijo de Nelly Camacho. Respetos o arrorespetos, don Alejo? Bobalicón, porque así te veía yo, un poca cosa para mi hija. Y cuando te apareciste en mi casa, diciéndome que se tenían que casar porque la embarazaste, poco faltó para que me desgraciara. Sí, yo me acuerdo mucho de su escopeta. Si hubiera estado cargada, no estaríamos aquí ahora hablando tú y yo. Sí. ¿No estaba cargada? Y te fuiste corriendo como un cobarde. Bueno, una escopeta es una escopeta, ¿no? Bobalicón y cobarde. Pero con el tiempo yo me di cuenta que yo me había equivocado contigo. Sí, que el sonzonazo hijo de Nelly Camacho era un buen esposo y un buen padre para mis nietos. Me había equivocado. Y como siempre he sido terco como una mula, no pude perdonar a mi charito. Sí, pues, las apariencias engañan. Yo sí lo perdoné. A eso quería llegar. A que las apariencias engañan. Porque me había equivocado, pues. Y resulta que el buen esposo y padre de mis nietos era un mentiroso, un hipócrita de porquería, un sinvergüenza, que le creó un gran dolor a mi familia porque inventó su muerte. ¿Por qué? Porque el infeliz tenía otra familia. Don Alejo, Don Alejo, yo sé lo que hice. Ya pagué el error. Es necesario que hablemos de eso. Sí. Y para empezar, ¿por qué tu mujer esta mañana le dijo cosas tan duras a mi charito? Ay, tiene que perdonar a reina. Ella es así, no tiene filtro. Al menos Dios te castigó con esa esposa. ¿Castigó? Bueno, sí, me castigó por todo lo que hice. ¡Pero ahora! Charito tiene quien saque la cara por ella. Pero, Don Alejo, es necesario remover el pasado, por favor. ¡Muy necesario! ¡Ya! ¡Muy necesario! ¡Miserable! ¡Sinvergüenza! ¡El abuelo Alejo le está pegando a mi papá! ¡Mirra! ¡Rata! ¡Mirra rata! ¡Por mi hija! ¡Por mi hija! ¡Oye! ¡Vete, vete, vete, Lucho! ¡Mirra, vete, marido! ¡Aquí está la sangre! ¡Lobar! ¡Oye, este viejo! ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Lucho? ¡Habla! ¡Cuenta por qué te estaban pegando la gente! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Habla! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Gracias por ver el video.